¡Vuelo, vuelo, paparito! Mensajero del amor Como si fueran dos ramas, un corazón Mi corazón Una tarde un paparito Se llevó hasta mi balcón Y dijo que tu alegría es una cosa solo mía Y que la vio tu amor Mi amor estaba llorando Y al preguntarme por qué Me dijo que el pajarito Que solo por su alegría Yo canto con tesón ¡Vuelo, vuelo, paparito! Mensajero del amor Como si fueran dos ramas, un corazón Mi corazón Mañana cuando amanezca Iré a rezarme al Señor Y agradecerle el favor De que nos haya juntado Y que nos haya mirado Con su ternura y su amor ¡Vuelo, vuelo, paparito! Mensajero del amor Como si fueran dos ramas, un corazón Mi corazón Oh, 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 oh